Chao, váyanse. Adiós por tu cuerpo, maldición. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy día está lleno de noticias del tránsito. Hay que mandar curar una energía a la gente El norte está bien, bien golpeado, nosotros en Santiago estamos súper bien, creo que hay que guardar un poco las proporciones, acá no hay más de moto, acá no pasó nada grave, pero el foco está en otro lado y no en Santiago. Aló, sí, ahí sí cabrón, vale cabrón, vamos por estar acá cabrón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y esa fue la tocata del Mako, su banda Alcaloide que sonó pero espectacular en vivo, muy pero muy bueno, súper recomendado. Y hoy es 18 de septiembre, así que hoy día viajo al paraíso. Hoy es 18 de septiembre, un feriado particular con harta carga emocional. Mi viejo era una persona que siempre disfrutaba mucho trabajar, o sea, por dos razones, una por querer proveernos porque no nos faltaba nada y además porque le encantaba trabajar para que estamos con cosas. Mi viejo salía a las seis y media de la mañana, siete de la mañana, no nos vi hasta las dos de la mañana porque tenía dos trabajos, administrar un edificio y además éramos listas. Rara vez lo vimos en la casa. Y la única fecha es que los veía en casa, porque mi viejo no era de tomarse vacaciones tampoco, eran los años nuevos y los 18 de septiembre. Entonces, el 18 de septiembre para mí era la oportunidad de estar con mi viejo, de verlo, de tirar tallas y nada más que compartir. Además que mi viejo siempre me gustó la cocina, entonces era el cargado de la comida y mi viejo cocinaba pero exquisito, hermano, exquisito. Entonces, así el 18 se volvió la fiesta donde yo estaba conmigo. Cuando falleció, en junio, yo lo lloré dos veces, cuando tomé el ataúd para sacarlo de la iglesia y cuando el ataúd bajó en el cementerio. Y después volví a mi vida normal, pero llegado a septiembre ahí sentí que mi viejo no iba a estar en la parrilla, no iba a estar sirviendo los platos, no iba a estar disfrutando con todos nosotros. Entonces, para mí, así el 18 de septiembre se convirtió en la fiesta en que yo recuerdo a mi viejo. No recuerdo el día de su muerte, pero sí recuerdo lo recuerdo a él el 18 de septiembre. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ay, con la foto buena! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mira, qué río! ¡Préstame tu gollo, digo! ¡Tiquitiquití! ¡Ay, ay! ¡Migua, está serio el hombre! ¿Por qué está tan serio, hombre? ¡Hola, postadita! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, por la casa! 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 ¡Vamos, por la casa!